Debajo de este zamán comunero, el comandante Chávez nos entregó el corazón, el alma y el gran proyecto de lo que es construir la ciudad comunal. Estamos pasando por una crisis económica terrible, que no le están haciendo caso y ya nos tildan como que si fuéramos opositores, opositores no, de verdad, nosotros lo que hacemos es producir para garantizarle la alimentación al pueblo. Yo pienso que es un momento de convocarnos para replantearnos la lucha, para encontrarnos, planificar, ver más hacia el futuro, con una visión de país distinta, no desmoralizarnos para nada. Si dejamos en manos del reformismo, si dejamos en manos de la burguesía, de la oligarquía, el país, pues lamentablemente estaríamos entregando todo. Y pienso que es responsabilidad del movimiento popular, es responsabilidad del pueblo levantar de nuevo las banderas de lucha. A organizarnos, a producir, a trabajar, hoy más que nunca, pues que nuestro país, nuestro pueblo, nuestra gente, pues aún más lo requieren. En la medida que peleemos, nosotros tenemos altísimas posibilidades de que este pueblo organizado, pues, logre conquistar el poder político en el país, en aras y en beneficio del gran colectivo. ¡Gracias!